bienvenido a un vídeo más de todo con alexi hoy lo vamos a presentar aquí en montecristi la pesca de langosta ya vemos el morro de montecristi vemos aquí el camión donde están subiendo la langosta ahí vemos la supervisión de la marina significa que la langosta no te envera vamos a ver la experiencia de suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amistades familias semanal así quemado la visita no que pasa lo que pasa es que anoche es un pequeño percance en la calle no es un pequeño percance en la calle no es un pequeño percance no es un pequeño percance miren que la gota señores miren esta miren que pasa como en su país el kilo o la libra de langosta vamos a entrar no es que hay bote no ha llegado a treinta y aguantando cuervos cuando tenga cuarenta ni la vaca la van a llegar ahí ni la vaca la van a llegar ahí no hay un cojo si no si no no hay un cojo voy a poner un cojo en el cojo pero si no pues no ya está la vaca la vuelta es que está demasiado alto está ahí bajalo bajalo ponlo de tres de tres Ya se está acabando.